Y bueno gente que no estáis, soy Mr.Gordi y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Brawl Stars Hoy gente os traigo el modo de juego de los robots, el de subir rondas, el de ir mejorando cada vez más y ir matando al boss Lo he jugado gente con Rodri y con Starry que son también dos creadores de contenidos, seguramente los conozcáis Y la verdad es que los tres hemos empezado a jugar hace muy poco a Brawl Stars y ninguno de los tres estaba con un personaje a nivel máximo Entonces digamos que nos ha costado un poquito Vais a ver un resumen muy rápido de las primeras rondas porque son muy fáciles de pasar Y vamos a ir a lo que verdaderamente nos importa, a ver si conseguimos el Demencial 16 Así que nada gente, dejad un like que se agradece mucho y se apoya mucho al canal Y suscribiros si sois nuevos y os gusta el contenido de Brawl Stars Nos vemos en el vídeo, let's go Ya no es mala, me dicen rollo 8-bit para ayudar a Edgar, o sea un 8-bit para que tenga más daño, ¿sabes? Al lado del robot o algo así Hola, qué guapo Supongo que vendrán más enemigos por los laterales o algo así, no creo que sea solo matar a un bicho No me quita casi nada Ya tiene un montón de vida este bicho Sí, sí, eso sí Dificultad normal Claro, ahí creo que hay 16 dificultades diferentes Para conseguir la misión creo que hay que hacerla 4 veces o 5 creo Claro, pero entonces no renta más dispararle de lejos si él solo pega de cerca Sí, quizás sí O sea, no sé A ver, me dicen combo guapo, 8-bit, Edgar y Pam Pero claro, Edgar cuando sea un nivel más alto, rollo, me, me, o sea, no podrá casi golpear, ¿no? O rollo Colt, 8-bit y Pam Sí, me dicen ese combo todo Ay, yo puedo ponerme a 8-bit, en plan, tenéis a... Vale, me pongo a Pam Vale, y tú tienes a Colt, Stanley, subido Yo tengo al 6 Bueno, está bien Yo tengo a Pam al 7 De una Vale O sea, sin complementos, me refiero Vamos a probar ¿Qué es, Rodri? Buah, un segundo, tío Es que es súper importante lo que estoy haciendo Ya está Pam veraniega Me lo he comprado No, 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 no Tenía que hacerlo, tío Es que no me quedaba otro Y te la compras ahora, a su gusto Ay, Dios Vale, o sea, este es más difícil Sí, ahora es nivel difícil No, pero así estamos rotos, así, yo creo Y bueno Vale, lo tenemos que hacer, y pongo la ulti Vale Bueno, vale, sí Bueno No me vuelvo a meter una ulti Pues nada Te hace daño ya el Hombre, tú, que me deje en paz Vale, tiro esto aquí ¿Pasad esto? ¿Pasad esto? ¿Pasad esto? Por bien ¿A dónde vas, tú? Buah La que le va a caer aquí Sí, hombre Sí, hombre Vale Ah, ya le queda nada Ahí está Vale Pero no, Edgar no os lo podéis quitar Pero a Edgar no lo revienta rollo más adelante O sea, a mí casi me estaba reventando en el nivel 1 O sea Ah, ponen que Edgar más kit de Pam es inmortal O sea, claro, porque mientras pegas y te curas Te va curando el kit también, ¿sabes? Vale, vale, vale Y si no te despegas de él Claro, si no te despegas de él No va a destrozar el kit de Pam, ¿sabes? No va a ir a por el kit ¿Cuál es la misión? Pasarte 4 o 5 misiones de esto O sea, rollo las 5 primeras rondas, ¿sabes? Joder He salido hoy, si no te acuerdas Tío, creo que tienes 100.000 más de vida, ¿eh? Tenía 300 y pico mil el de antes No lo hacemos también Tira al mesa, hombre Lo tiro Sí, hombre Por la cara Ahí está Me han dado una cosa de estas que hace más daño Mira, para mí Un cubo Hostia, ¿verdad? Lo arrepiento Han destruido lo tuyo, ¿eh? Rodri Tiro otro Tiro el Jari Vale, bien Tiro lo mío Bueno, estáis parando uno desde lejos, tío Escúchame Que tengo 6 de estas de poder, todo Por lo viendo Lanzo otro, ¿eh? Hay otro ahí de poder, ese abajo, está bien Vale, pillame Allá voy Como que lo ha reventado Píllalo, píllalo No, sí, ya está Ya no hace falta ni que te diga nada Mira Madre mía Yo me meto por si acaso Vale, ya está 5 segundos Casi se enfada Uff El siguiente ya no da, ¿eh? Ese se enfada Casi se enfada 6 doux en vez de 8 bin Es verdad, el doux ese como que va curando mientras pega, ¿no? O algo así No sé lo que hace Pero yo no lo tengo Ahora La que te ha caído, Rodri Bueno, 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 bueno Vale, yo he usado todos los cohetes Rodri, ¿qué no ha besado, bro? No, ahí estoy bien Eh, tengo Tengo esto, lo tiro aquí en medio Eh, ven aquí Salí para aquí Creo que me va a reventar Pero te lo lanzo desde ahí ¿Qué pasa? Estrían muy poca vida Me va a reventar Ha destruido lo tuyo La cura Ay, me muero Vale Otra pila Me encantaría ir para allá Pero no sé cómo No, me muero Tío, los robots quitan mucho, eh Vale, ahora, 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 ahora Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Y se pira Sí, bueno Pues nada, tío Un saludo Hola, hola, hola Tú, tú, ¿qué es esto? Estoy muerto Buah, no, no Oye, he pelado Vale, tiro vida aquí Vale, está bien ¿Vale? Es que bueno Vale Cuidado Te va a enfadar en 10 segundos No, no se enfade No se enfade está enfadado 3 segundos 2 1 Estivo Se ha enfadado Se ha enfadado, tío Que la viste Sí 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 Cuidado que tira el cohete ¡Hola, hola, hola! Tiene mucho más Tiene mucho más daño ahora Vamos a medio Vamos a medio Medio, medio Aquí, aquí Vamos para allá Sí, bueno Pues nos revienta ¡Adiós! 300 de daño 300 de vida Es imposible poner cosas en el suelo Porque la hace Literal Madre mía Pero no para Pero ¿Qué es esto? Va a durar 2 segundos Eso No, literal ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¿Tiro esto aquí? Bueno, un poco Que no le podemos dar Acercate, acércate Está ahí Ven para aquí Bueno, estrecán 5% No está ¿Por qué no para de huir? ¡Me lo chico, me lo chico! ¿Cómo? ¿Cómo? 2% Ahí, bien Ahí está Buena, bien, bien Una locura ¿O estaría dicho Se lo chico? Te he escuchado bien Sí, ahí ha dicho eso Vale Demencial 10 Increíble Cerco, te cura Acércate, acércate a él Le hago follar todo Es una locura Lo puedes temear, en verdad ¿Por eso? Siempre que vaya a tirar esto Ahí, ahí, exacto O sea, yo las veces que pillo Es porque lanzan la ult O sea, si no es imposible Lo que pasa es que Te voy a meter la ulti Rollo más Aquí Y ahora puede golpear Rollo Desde ahí, ¿sabes? No, es una locura Vale Buena, buena, buena Ahí no nos da Tiro esto, ¿es bien? Eh, bot por arriba Lo mato Otro por aquí O sea, es bueno Tiramos más así mismo, tío Es calor Joder, aquí lo mato Te curo, te curo, te curo, te curo Qué guapa está pan ¿Cómo? ¿Qué? O sea Va, tío, va Va, tío, va Qué cómoda Va, tío Yo juego con ella, coño Esa que loco Pero que estás mirando mientras juega Rodri No puedo más A todo menos el robot Vale, vale El robot muerto Otro por arriba Vale, lo matamos Bien Vale, el de abajo a la derecha Matamos también Ahí está Y yo creo que Vale, vale Estamos guay Cuidado, eso me dé Buah, es que, tío Intento curar por aquí Pero difícil, eh Sí Estamos bien, estamos bien Vale, bien ¿Dónde está, tío? Abajo Ahí está, ahí está ¿Ya ves si viene? Madre mía, con la... Ahí el tífero Tienes una... Vale, tienes ahí un traslado, tío La Karuka falla La que siempre pigo Un nombre rarísimo Un robot, lo mato Otro robot aquí Lo mato Vale, tiró... Tiro vuelta aquí Vale, cabrón, tenemos un problema ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo? Vente, vente para abajo Vale, estás arriba, ¿no? Vale, la he comido por aquí 30% Muy bien, eh Nada, muy, 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 muy bien esta Eh, tenías una ahí, eh Sí La que no es ni roja ni negra Eh, meto hasta aquí en medio ¿Vente Stary? Ahí, 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 ahí Esa es Esa es 20% Lo tenemos Vale, pilla, pilla, pilla Pilla, pilla Tienes 25 ya Dale, dale, caña Dale a muerte ahora Antes de que vengan bots Dale, dale, dale Hostia, tú que mueres Claro Claro 15% Guárdate la ulti pack up Sí, guárdate la ulti tuve el cargo Vale, la tenemos, la tenemos Mete la ulti ahí Que se cure Stary Ya está, ya está Ya está, lo tiene, lo tiene Lo tenemos Claro que sí Y este bot de fuera Y Madre mía, lo que quitan los bots Dios mío Vamos Claro que sí No, muy bien Demencial 10 Locura Dios No, hay que ser Me quedas sin batería ¿Cómo sin batería? Historia El más jodido Nada, increíble Puede ser fácilmente 2 millones de vidas Esto, a ver ¿Cuánta vida tiene? A ver Pro, intenta tirarme todo el rato a lo morado Sí, sí, sí Dos millones Dos millones de vidas Dale, dale Aprovecha la primera ronda Para tirarme a lo morado Pero lo tengo, cago A ver, tengo que cargar Me dan reveses Vale, va Vale, lo tiro Ahí está Vale, lo tiro Te da un 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 Vale, está afuera Eh, mierda Vale, lo meto otra vez Otra arriba Otra arriba Está afuera Otra por aquí No No te creo Eso es una locura Eh, vuelve 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 Es aquí dentro Es aquí dentro Métete Ahí, viene, viene Viene otra vez al medio Vale, viene, viene Es buena Es buena Mátalo, mátalo Te tiro Vale Tiro bien al medio Buena Ahí está Vale Tienes otra ahí Tiro esto Mierda, tío Ha tirado eso Justo ahí Mato al No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Tiene un pelín hacia la terrestra Que tiene pila Vienen Lila ya, tú Es una locura Se van Vale, subimos Te meto el Lila Tienes una pila aquí Si vienes Tienes pila en medio Eh, ven, ven, ven Te meto Lila aquí Te meto Lila por aquí Date la vuelta Vale, vale La tiro Vale, vale La tenemos aquí en medio La tenemos en medio Ven, ven, ven Mira aquí Ahí está, rotado Eh, lo puedo, lo puedo Solo tiré abajo, abajo 74% Eh, voy Este lo matamos, vale Eh, va para arriba Eh, tiro Mierda Pensaba que estaba por ahí Eh, ¿dónde estás, Starry? Arriba, arriba Ah, vale Hay que seguir Haciendo los bots Para que va Sí Matamos a este bot Vale Mato a este Que puedo lanzar Vale, vale, vale Bien ¿Estás, Starry? Dale, dale, dale Caña Mierda Vale, sigue Mato a este Matamos al Así Voy, voy Vale, está un toque Bien Vale, le doy al robot grande Eh, lo matas tú Lo matas tú Lo mato, lo mato yo Vale, tienes otro verde Ahí, Starry Bueno Tiene 17 Ya, vamos, vamos Venga, va Tienes otra más Tienes otra más por ahí Puedes pillarla Vale Eh, te sub Sub Subimos un poco Voy a hacer que dispare Tanto la pared Vale, mato a este La de bots que hay ya Qué locura Sí, métete aquí dentro Para hacer más daño Vale, tiene 20 Ya está Va, va, se puede Se puede Ahí está Meto vida también Vale, no vienen bots No vienen bots Perfecto Golpe No Metemos, metemos, metemos Guau, guau Es una locura ahora, eh Estamos reventando Estamos quitando muchísimo Vale, abajo, abajo Bote por abajo Vale Otro más, otro más por abajo Cuatro No, no, no No muere, no muere Otro bot abajo Guau, guau Me ha reventado Vale Ok, meto daño Habría que reventar el de la derecha Aquí, lo matas tú Guau Deja, deja que venga Vale, buena Y no me de otra No, no, Rodri Le doy, le doy yo Vale, bueno Tienes para curarte Me giraba muy poca vida Tienes para meter Nada para tenerlo Ahora lo tengo Una más que lo tengo Vale, bien Vale, bot ahí En de la izquierda Lo matamos Bien, abajo Bota abajo Buena Buena Vale Bota arriba, bota arriba Bota arriba Lo matamos, vale Bots abajo Estoy muy tocado Tiro esto El de abajo Matamos a ese, vale Otro arriba Hay que matar los que disparan Vale, otro muerto Mato al de abajo Vale, muerto también Este le doy Las curas Cuando las tienes Vale, voy Eh Guau, 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 guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Tiro esto Aguanta, aguanta, aguanta Vale Lo utilizo de escudo Sí, sí, lo utilizo de escudo No podemos hacer nada Ya nosotros, Stary Estamos muertos Estamos muertos Sí, fuera Sí, fuera Dale, te van a venir todos los bots ahora Stary Eh, ven Vale Ven matando bots Y cuando estén todos juntos Rollo rusheales, ¿sabes? Bueno Nah, me revienta el de medio ya Mata, mata, mata los bots Mata los bots Venga por ellos Venga por ellos Venga por ellos Si puedes ir hacia medio A hacer pelota Tú ven matando bots Esa es Buena Vale Yo he reaparecido Voy a morir instantáneo O sea, yo no puedo hacer nada No, literal, literal Vale Si tienes ulti, bro, salta Si tienes ulti, salta Y mata a los bots, Stary Ahí está Esa es Esa es Esa es Esa es Buena, buena, buena Buena, buena Esa es Consigue ulti Cuando se acerque mucho Le das 8% No voy a poder cargar nada No voy a poder cargar nada Tira para abajo Aguanta, aguanta ulti Aguanta ulti Vale, estoy aquí Estoy aquí Molesto un poco Molesto un poco Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Vale La clave es reaparecer Intentar llevarnos yo Vale 5% 4% Dios Aguanta la ulti, eh Aguanta la ulti Aguanta No ¿Qué ha hecho tú? ¿Qué haces? Intento, intento, intento Vale, mira Stary, golpea, golpea a los bots Golpea a los bots Lo tiene, lo tiene, lo tiene ya No me lo puedo creer ¡Dátelo, házelo, házelo! 1% 1% Tira la ulti Este, Dios Vamos Yo, yo, yo No, 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 no Dios No me lo puedo creer Que lo hemos hecho El mejor combo para jugar este modo Vamos Let's go Dio Dos millones de daño Sois los mejores por aquí Qué locura Qué locura Qué locura Es increíble, eh Está guapísimo esto Bro, tenemos que hacer Cuando salga el siguiente reto En plan Que es diferente Hacerlo también hasta El demencial 16 O sea, 100% Y Por favor, no, 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 no O sea, 100% Y 左右 Y Y Y Y Y Y Y Y Y T